La presencia de nuestras autoridades Qué bueno que se diera inicio con ese recorrido para ver las condiciones que tiene esta escuela telesecundaria 750 Bueno, vamos a dar inicio a esta reunión de trabajo Primero que nada vamos a presentar a nuestras autoridades a quienes pido un fuerte aplauso para el maestro en ciencias y Cipriano Chávez Pedraza, presidente municipal de Ismaquilpan Nos acompaña la profesora Carmela Sánchez Hernández delegada municipal de aquí de San Miguel Gracias delegada, bienvenida El profesor Antolín Pelcastre Guerrero, director de esta escuela Gracias profesor, bienvenido Al señor Abraham Cruz Pérez, presidente del comité y regidor del H Ayuntamiento Gracias, bienvenido También nos acompaña el arquitecto Jorge García Hernández, secretario de Obras Públicas Gracias arquitecto, bienvenido Bueno, cedemos la palabra al arquitecto Jorge García Hernández quien dará la ficha técnica de los trabajos a realizar Gracias, buenos días a todos vecinos de aquí de San Miguel delegada, muchas gracias Recibimos profesor Gracias por recibir el regidor también del comité El señor Enrique también vicepresidente del comité Pues estamos ya formalmente aquí para dar inicio a la obra largamente anulada para la construcción de dos aulas didácticas aquí en la escuela telesecundaria La inversión municipal, en este caso lo que quiero resaltar es una inversión 100% de recursos municipales por 575 mil 316 pesos con 63 centavos La obra autorizada son dos aulas didácticas de 6 por 8 Se inicia esta obra en beneficio de todos los alumnos y principalmente de Expo, muchas gracias Este, recibirnos, gracias Gracias arquitecto Bueno y también pido un fuerte aplauso para el señor Enrique Cervantes Martínez vicepresidente del comité de padres de familia Gracias señor, bienvenido Bueno, ahora cedemos la palabra a la profesora Carmela quien es delegada de este barrio Buenos días, primeramente bienvenido señor presidente para mí es pues un motivo de alegría saber que bendito sea Dios mi paso por esta comunidad no va a quedar este en vano, verdad afortunadamente me tocó la suerte de contar con un excelente presidente que me ha apoyado que me ha escuchado y que la verdad pues no ha habido necesidad de tanto estar tras él para lograr lo que se logró este, gracias a esta administración se ha se han logrado varias cosas este, a las madres de familia que están recibiendo curso de cocina pues también nos donó un horno precioso la comunidad la comunidad en los que se va a quedar huella por muchos años aquí la SEP a lo mejor debería de estar que es la más indicada para ver las condiciones en las que están estos niños desgraciadamente como que de repente la Secretaría de Educación Pública se olvida de su cometido de sus obligaciones pero yo lo felicito que usted si si está al tanto de las instituciones de lo que necesitan y para muestra un botón pues no me resta más que agradecerle señor presidente les pido un fuerte aplauso para recibir el mensaje del ingeniero Cipriano Chávez Pedraza presidente municipal muchas gracias muy buenos días nuevamente a todos y a todas las madres y padres de familia que se encuentran en esta mañana les quiero comentar que de nuestras 154 comunidades 29 con sello y el resto sin sellos pero son comunidades que piden obra el 96% fueron atendidos con alguna obra solo quedaron 4% de comunidades muy poquitas comunidades y bueno aquí habíamos hecho como que un compromiso y bueno a petición también de la misma gente del regidor de la delegada de que estas aulas van a ser entonces si la aportación de ustedes como padres de familia va a venir una empresa que lo construya y ustedes solamente van a estrenar las aulas y por otro lado yo si quisiera que le brindemos un fuerte aplauso a mi equipo de obras públicas y les voy a decir por qué les voy a decir por qué me parece que va a quedar solamente una obra un proyecto que va a ser ya autorizado sin embargo ya no se va a poder licitar ya no se va a poder trabajar lo vamos a dejar para el próximo año pero el 100% de nuestros proyectos que se ingresaron fueron validados y autorizados el 100% ningún municipio tiene ese grado de eficiencia pero no es suficiente el próximo año es un año clave primero porque es un cambio de gobierno federal además de que llega este un gobierno extraído de otro partido político al anterior diferente al anterior eso nos da también expectativas y nos impone retos así como cuando ustedes este tomaron una decisión o el pueblo de Ixmiquilpan tomó una decisión de poner a un gobierno distinto de una extracción partidista distinta también pensaron tiene que haber un cambio por supuesto que tiene que haber un cambio si no para qué hacemos elecciones o para qué tenemos distintas propuestas políticas se tiene que ver el cambio se tiene que notar pero sobre todo ya lo decía la maestra se tiene que hacer un gobierno con un rostro humanista de verdad yo creo que nunca se había dado el caso pero nosotros vimos y estudiamos la posibilidad de poder hacerlo nunca se había apoyado a las personas con problemas de salud nunca se había hecho se ha logrado atender a la mayoría de las comunidades de Ixmiquilpan porque se ha trabajado con honestidad y con transparencia ni un peso que no le corresponda a un funcionario se lo debe de llevar esa es la consigna esa es parte de nuestra política como funcionarios y como personas porque es parte de nuestra formación ética les voy a comentar rápidamente ojalá que no los aburra yo del Bundó a la Cuesta Colorada se está construyendo una carretera que costó más de 26 más de 36 millones de pesos lo están construyendo en este del Boshoadá al Naxteis se está construyendo una carretera que costó más de 20 millones de pesos de San Miguel de Puerto Dexti a San Miguel Tazquillo ya se terminó la carretera lo fuimos a inaugurar una carretera de primera en esas comunidades que costó más de 28 millones de pesos de López Rayón al Dexto ya se terminó también ya está terminando la carretera también una inversión de más de 6 millones de pesos de en Maguay Blanco a una de sus manzanas el Boti se llama también ya se terminó la construcción de esa carretera con más de 4 millones de pesos en el Barrido están terminando la construcción de la carretera del Valante al Botenguedó ya llegó a Botenguedó la carretera también ahí se hizo con recursos federales con recursos extraordinarios que se hizo con la gestión de este gobierno y nos falta en Vista Hermosa a Remedios que ya están trabajando se ha atorado un poquito ahí por la cuestión de los cambios del cambio de gobierno si ese dinero no lo hubiéramos traído del gobierno federal seguramente esas comunidades nos hubieran pedido el recurso para que construyéramos su carretera y entonces hubiéramos dejado de atender a muchas comunidades gracias a Dios hubo respuesta del gobierno federal hubo gestión hubo proyectos y se logró este año nuevamente ya ingresamos muchísimos proyectos este con registros en Hacienda ya listos para ser asignados recursos por parte de la Cámara de Diputados Ixmiquilpan va a cambiar es un compromiso y lo tenemos que lograr tenemos cuatro años más por delante muchas gracias felicidades que Dios los bendiga esta obra seguramente lo vamos a ver en los próximos días en los próximos meses no se va a hacer por parte de la presidencia y no le íbamos a entrar conmigo. ¡Tú no! Hasta que yo nunca he trabajado. ¡Va! ¡Muy bien! ¡Gracias!